Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a volver a reaccionar, hace un montón de tiempo que no vengo reaccionando primero antes que nada quiero agradecerles a todos los que me mandan mensajes a través de Instagram o a través de los comentarios en los videos, donde me preguntan che, por qué no estás subiendo video de reacción y bueno, la verdad es que hay un montón de temas para poder hablar obviamente ahora vamos a hacer una reacción a un artista que queremos un montón en mi canal que se llama Chanel y Abraham Mateo, que también lo queremos un montonazo así que no vamos a hablar de eso en concreto pero podríamos coordinar para hacer un vivo y hablar un poco de algunos temas que me vienen atravesando, obviamente como mi trabajo principal no es YouTube, no es mi fuente de ingreso primaria me debo abocar a otras cuestiones, también el estar mirando, estar viviendo en otro país y demás, todo suma cosas a esta pequeña mochila que uno tiene adentro o grande mochila que tiene uno atrás, una espalda cada uno tiene un peso, el peso que puede cargar, eso seguro es lo que dicen nada, bueno, esa es la cuestión básica por la cual no vengo subiendo videos con la frecuencia que venía subiendo más allá de que tengo más de mil videos subidos así que si no me conocías, bienvenido a mi canal mi nombre es Demián Argento, te invito a que te suscribas si ya me conocías, esto es un poquito el porqué no estuve subiendo tantos videos pero te invito a que sigas prendido acá a mi canal de YouTube y sigas viendo los contenidos que estoy subiendo que estoy haciendo mucho vlog, que eso a mí me encanta y también bueno, ahora vamos a volver a retomar con las reacciones así que todos los pedidos que vienen haciendo sepan que los voy a ir subiendo a medida de que pueda, claramente porque son un montón, pero bueno, nada ahora sí, amigas, amigos, vamos con la nueva canción de Abraham Mateo junto a la diosa, a la grande de Chanel vamos con la nueva videoreacción musical a ver con qué nos vamos a encontrar acá, no loco esto me hace acordar un token, ¿saben a qué? yo cuando entré a trabajar en Canal 13 al principio sin entrevistas, pero también soy productor entonces me mandaron a mi primer trabajo de producción ¿a dónde? a un desarmadero de autos está muy bueno, si quieren lo pueden buscar después en el internet pero piden y les paso el link creo que lo vimos en uno de los vivos bueno, un desarmadero de autos a donde teníamos que hacer una presentación en ese momento estaba la conductora del garage que es un programa de autos justamente por eso vamos al desguace bueno, la cuestión es que ella es modelo y tenía que manejar una de estas máquinas una radial y ella la agarró así como muy divertida la radial y yo le digo ojo, ojo que con esto te podés cortar la mano me dice, ay no me metas miedo me dice, no, sí, tenés que tener cuidado no, a ver, está el backstage está muy bueno, muy divertido lo pueden ver y ahora sí, vamos a continuar con esto que justo me recordó ese momento ¿qué está? ¿pero qué está afilando? ¿un cuchillo? ¿qué está afilando? espera parece que está afilando algo, ¿no? una espada apá pero a ver cómo se llama el tema a ver clavadito ahí está, gran bateo ah, es tipo una bachatita se mandaron estos chicos al igual que mi mirada por eso estoy llorando por ti paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo pensando que vienes a por mí y sigues clavadito tan clavadito que duele tan clavadito que gusta tan clavadito que duele ahora, Chanel es muy sensual cuando, muy sensual cuando baila es tan lejos este me asusta ¡jajaja! ¡Bravo! ¡jajaja! y sigues clavadito me ves bien con ella y no es así y aunque no me creas sigo atrás de ti es como que los dos andan con el cuchillo tan sellada al igual que mi mirada por dentro estoy hablando por ti paseo por la calle sola mi moper fue mi amapola pensando que vienes a por mí y sigues clavadito tan clavadito que duele tan clavadito que gusta tan clavadito que duele y tan lejos de ti ya se me pegó el tema boludo increíble increíble si lo más fácil y sigues clavadito tan clavadito que duele tan clavadito que gusta tan clavadito que duele está lejos de ti y sigues clavadito tan clavadito que duele tan clavadito que gusta tan clavadito que duele está lejos de ti y me asusta no, no, no lo bien que baila Chanel me gusta mucho cuando baila tiene un acting muy bueno o sea acá lo deja lo deja pintado pobre Abraham que Abraham ojo lo van con morir pero acá Chanel se roba soy protagonista y se cae de risa me viste cuchillo lo entendí muy bien el video no, no se encuentra ¿qué no se da? a ver y que dice a ver producción de pocho, fifi, pablo, leta, daniel claro es re difícil buscarlo y leer los nombres quiero ver si Abraham Mateo está en la parte de la producción porque yo sé que él directo clavadito, chanel, Abraham Mateo pero no no me la ponen Abraham Mateo en otra parte porque sé que él también es productor de hecho con Belinda produce ha producido con Ana Mena acá no sé si tuvo también el rol de de productor de la parte musical no, no estamos hablando de lo que es video de lo que es musical sé que él él hace ese tipo de trabajos también acá está Abraham Mateo ¿qué dice? ¿qué es esto? Abraham Mateo no sé no sé es como que hizo varias cosas pero no sé bien que es que le pusieron esta letra de terror que la verdad es que no entiendo muy bien por qué la letra de terror o sea me gustó el video está bueno está bueno el baile obviamente la bachata es un baile hermoso sensual a los que no tuvieron la oportunidad de bailar bachata se los recomiendo es un baile muy lindo para practicar en pareja es hermoso a mí me gusta muchísimo bailar bachata obviamente no bailo no bailo bien 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 que digamos o sea pero me gusta le pongo onda me divierte mucho a mí en realidad bailar en sí soy el típico el típico que va a un boliche y baila eso fue una de las cosas que más me chocó cuando llegué acá a España es que voy a un boliche y saco a la gente a bailar y la gente no baila es como que oh contacto físico oh contacto físico te juro eso me pareció muy raro me pareció rarísimo hasta que bueno encontré un grupito de amigas y amigos latinos y nos pusimos todos a bailar y nos cagamos de risa porque qué sé yo a ver no quiero decir que en Europa no se baile pero por lo menos es la experiencia que me tocó a mí vivir y a un montón de amigos y amigas que pasa eso a las chicas los chicos por lo general no las sacan a bailar y viceversa rarísimo rarísimo pero bueno nada no pasa nada aguante el baile aguante el amor aguante la alegría y vamos que volvimos con todo gracias por ver este video muchísimas gracias por estar acá en mi canal si no estás suscrito te pido por favor que te suscribas que a mí me ayuda un montonazo y si no viste mis demás reacciones a Chanel o a Abraham Mateo te invito a que lo hagas a donde acá acá en este lugar te voy a dejar los enlaces para que lo puedas hacer y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo video chau 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 chau